Y si me dices que me aleje de ti, mi niña quiero hacerte feliz No descanso en la noche sin ti, usted es la única que me alegra a mi Y pues la neta de la nada cambiaste Un día me dices que me amas y pa'l siguiente Me tiras a la basura como si no era nada ¿Qué pasó con esos días que me decías? Te llamo, siempre estaré a tu lado ¿Para qué? Me conocías a tus padres, ¿pa' qué? Si solo ibas a abandonarme Y pues la neta yo de ti ya me cansé Un día me dices que me amas y pa'l siguiente Me tiras a la basura como si no era nada ¿Qué pasó con esos días que me decías? Te llamo, siempre estaré a tu lado Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Gracias.